Atención país, en estos momentos voy a presentar de manera directa, paso por paso, el atentado en el día de ayer, de los haitianos se atrincheraron en el centro vacacional, en el centro de acogida vacacional de Jaina. Ustedes recuerdan que yo había hablado de este centro donde Abinader fue a inaugurarlo y fue el director de migración, fue a inaugurarlo, fue precisamente aquí, ahí que en el día de ayer hubo un estallido, hubo un atrincheramiento de haitianos y una sublevación en contra de las autoridades. Director, colóquenme el video del peligro que significa esto, pueblo dominicano. Préstenle atención a lo que voy a, al video en estos momentos. Adelante, director. ¡Adiós! ¡Ay, bobos los muchachos míos, vamos hermanos! ¡Ay, bobos! ¡Para pa'cá, bobos! ¡Ay, bobos! ¡Hay un perreo! ¡Tenemos que armar, señores! ¡Vamos, hermanos todos! ¡Bueno! ¡Señ pushes cogiendo! ¡Segamos aquí, ¡ Kingston! ¡여�amos! ¡Adiós! ¡Jáguemos que armar,ười ya lo que voy a hacer! ¡No vamos a alterar allí! ¡No van a alterar allí! ¡No vamos a alterar allí! ¡ Alone! ¡Vamos a hacer allí! ¡No vamos a alterar allí! ¡Tenemos que alarmar allí! ¡Vamos a des Humanos vengan! ¡Vamos a des Humanos venievan! ¡Esa preferente! ¡Esa preferente obtener allí! ¡No vamos a des Humanos ven? ¡¡No va a dormir Met home the close the power brother, nun mette you, wir botte la desya, dem botte la desana. Nü k vocalne potlala, toutmouw de yo, un gros bout de bet, nou va gond xakakar y epita. Aseba yo lan en pekakare, nou glogo, nou glogo en en pekakare, nou apabre mete nou de yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es un gran bote de bat, nos vamos a estar en casa de todos los que nos sentimos. Y los otros los que nos sentimos, nos vamos a poner en casa, nos vamos a dar la vida. Nos cremos en este tipo, vamos a dar la vida, vamos a dar la vida. ¡Mila nena si, mira nena si, mira nena si. ¡Mila nena si, mira nena si, mira nena si, mira nena si. Míralo ahí, míralo ahí. Vienen más, señores. Vuelvo y digo, si la situación estuviera calmada, esto no estuviera así. Miren el tamaño de esos vehículos. ¡Wow, Dios mío! ¡Wow, Dios mío! Miren solamente la magnitud de esos vehículos. Si éste estuviera calmado, no vendrían tantos efectivos militares. ¿Qué está pasando realmente dentro del centro de acogida de migración aquí en el Vacacional de Jaina? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!